Hey que pasa gente, estamos en un nuevo video para este canal y esta vez es un video de Fortnite Es hora de hacer el desafío de gnomo oculto Pero antes te pido que te suscribas a mi canal, me apoyarías muchísimo Sin más rollo, vamos con el video Bueno, vamos a ubicar en el mapa pantano pejajoso y justamente en ese árbol Bueno, una vez que caigamos, vamos a interactuar ya sea con F o con E, no sé con qué tecla usted nos digna Al igual si es control con X Bueno, una vez que ya hayamos interactuado, ya nos completa el desafío y nos dan la experiencia Y esto sería todo gente, si te gustó por favor suscríbete, me apoyarías muchísimo Y nos vemos en el siguiente video, chau chau ¡Gracias! ¡Gracias!